Me presento, en nombre de los hermanos, el señor Rodríguez, soy el director de mercadería de la Secretaría de Comunidad de Oropecuario. El señor Rodríguez tenía preparado una intervención, pero aprobado la posibilidad para conozcarles algunos coros que venían adelantando desde la Secretaría de Comunidad de Oropecuario. Ustedes lo saben, el queso Paipa es un producto derivado de muchas actividades que ejercen diariamente los productores de leche, sobre todo, para este caso, de la Secretaría de Oropecuario. Quería contarles que nosotros, en el camino de mejorar estos procesos y estas actividades, estamos trabajando en los mismos procesos y en algunos proyectos como nosotros. El proyecto de memoramiento de México, por valor de 15 mil millones de pesos que ya fue presentado en EDUCAR, el cual en primera instancia no fue aprobado, porque no causó la situación de feada, ya que, como ustedes saben, en conciencias, que nuestros proyectos se han aprobado, se han aprobado, ha sido un tema muy, mejor dicho, se ha convertido en una tortura para nuestros productores y sobre todo para el departamento, para quienes estamos formulando estos proyectos. Finalmente, en el último CART, logramos conseguir los 62 puntos que requeríamos para que el proyecto fuera aprobado, y por eso podemos decir que el proyecto de memoramiento genético es una realidad. En ese proyecto de memoramiento genético, por obvias condiciones, está incluido Paipa, que está incluido Zohaquirá, por lo cual nuestros productores de leche de estos dos municipios y nuestros productores de las asociaciones de queso Paipa van a estar ahí en este importante proceso. También quería comentarles que estamos adelantando otro proyecto que va un poquito más rezagado, pero que también ya va a ser próximo a presentar el local, que es el proyecto de mejoramiento animal, que desde el principio lo habíamos denominado mejoramiento genético, pero por recomendación también del local que cambiamos el nombre. Este proyecto de mejoramiento genético lo que busca es que nuestras vaquitas tradicionales se conviertan en unas vaquitas receptoras de embriones, de ganado de excelencia, lo cual nos va a permitir que nosotros mejoremos nuestro pie de cría y adicionalmente nuestros nuevos animales van a ser animales con una mayor productividad en el tema de producción de leche. Adicionalmente quiero contarles que vamos a empezar ya próximamente, en este momento estamos terminando la segunda fase del proyecto Competláquil, el cual también es una serie de actividades en las cuales están involucradas dos fincas del municipio de Sotaquilá, como pilotos, cuatro fincas del municipio de Paipas, hay una finca piloto de una asociación de productores de queso Paipas, que es de aquí de Paipas, con la cual venimos trabajando, estamos actualmente formulando la tercera parte del Competl, el cual va a involucrar también lo que es la res de frío, en las dos primeras etapas de costes solo trabajamos lo que fue mejoramiento de praderas, buenas prácticas ganaderas, en fin, una serie de actividades que ya se van aproximando más a lo que nosotros creemos que es poder tener leche de buena calidad, bajar los costes de producción y que esto mismo se pregunte en una mejor calidad de vida para nuestros productores de leche. Es así como tenemos aquellos que con poquitas actividades pasamos con nuestra quemada de tener leche pagada litro de 570 pesos para obtenerla a 1.780 pesos por litro de leche. Entonces son actividades que nosotros venimos adelantando, en las cuales hemos tenido éxito, en las cuales hemos tenido nuestra receptividad por parte de los productores de leche, no solo de Sotaquilá y de Paipas, sino de todo el departamento. Y quiero concluir con que estamos adelantando un proyecto denominado construcción de la cava del queso, del queso Paipas, que por la ayuda de la alcaldesa de Paipas hemos podido identificar un lote a las abueras de Paipas, en el cual ya tenemos el levantamiento topográfico que nos entregaron la semana pasada, que hoy estaremos recibiendo los estudios de suelos y empezamos a trabajar en los estudios y diseños y en el presupuesto. En la actualidad contamos con 1.000 millones de precios aprobados ya por el señor gobernador, donde llegó la Secretaría de Margarita Aropecuario estos recursos para estos importantes proyectos, que es para los productores de leche de Sotaquilá y de Paipas, el cual estamos para este mismo año resuelto. Nosotros estamos trabajando en este proyecto, no quisimos modificarnos a los 1.000 millones de precios que nos está dando el gobernador, sino sencillamente estamos formando el proyecto con todas las de la ley, que la cava fue, como lo debe ser, una cava que se utiliza con todos los requisitos necesarios para que este proyecto siga siendo reconocido, no sólo por ser el queso Paipas, sino por ser uno de los mejores quesos del país y ojalá de mí. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Hernando Espiñal, delegado de la Secretaría de Fomento Aropecuario del Departamento. La Secretaría de Salud y Económico y Turismo del municipio de Sotaquilá, quien ya hizo su intervención, llamamos al señor secretario de Agricultura, Ganadería y Control del Nenario Ambiente de Paipas. Bueno, muy buenos días para todos, pues saludarlos, darles la bienvenida a nuestra tercera reunión del MTE OVO, con esta visita especial de una experta en desarrollo comunitario y también una experta en mi fitness que nos acompaña el día de hoy para este año dar inicio a todo, a implementar este movimiento dentro de nuestro municipio y nuestro departamento. Como usted lo ha visto, ha sido una dinámica de buscar todas las entidades, como lo planteamos en Japón, universidades, a CENA, a buscar los productores de queso, también tenemos una cooperativa de productores de leche que está en el municipio vecino de Sotaquilá, que el año pasado le hicimos una vinculación importante a este municipio, a este movimiento para que este desarrollo comunitario se dé en toda esta región, que fue la región escogida por la denominación de origen del producto queso paipa. Hemos venido vinculando a la gobernanza, dice nuestro presidente de este queso, que son los secretarios y los alcaldes de los dos municipios de Sotaquilá y Paipa, que están vinculados, ya están en su dinámica de entrar a pensar cómo desarrollamos a esta comunidad a través del producto queso paipa. Un trabajo importante y una meta que nos hemos puesto con el corteo es hacer y dar a conocer ese movimiento a los empresarios, a los comerciantes, a la gente vinculada con el turismo, porque Paipa es capital turística del oriente colombiano, que tenemos visitantes todos los fines de semana y los puentes y la semana santa y en las vacaciones y estamos haciendo una campaña de que si visitan a Paipa no dejen de llevar una libra de queso paipa a sus hogares. Es empezando a tomar esta dinámica. También estamos pensando en los festivales que queremos montar. Hace poco pasó el Festival de la Rona del Pañolón y el Amasijo y el queso paipa estuvo presente. Y en una cartita muy bonita que se montó en el Pachi estuvo el producto queso paipa y la reacción era el producto. Todos los turistas llegaban a la carpa a tener lugar al queso paipa. Mirad, ¿dónde estaba el queso? Por lo tanto, que el último día se nos agotó el queso y nos traíamos donde por ahí todo el mundo se sacara de desilusión. Eso quiere decir que se está quedando en las mentes, se está recordando y se quiere consumir en queso paipa. Eso nos trae una dinámica de empezar a mejorar los ingresos de las personas que habitan en los municipios y que producen queso y que producen leche para el queso y que están vinculados con lo que leyen para las fibras para producir leche para el queso. Entonces, se está mejorando la economía de los dos municipios y está presentándose una buena relevancia en el movimiento. Esto es lo que aprendimos a liderar y a hacer cuando visitamos la reforma en el 2011 y aquí ustedes ya ven conformado el comité o voto departamental. Muy pronto serán los municipales y vamos haciendo una dinámica de trabajo en equipo. Muchas gracias. Asociación de Productores de Queso Paipa Ajo Queso Paipa Sosagirá La señora Fanny Cárdenas Vicepresidente de la Asociación Muy buenos días Yo quiero darle gracias a todos ustedes por estar acá a la señora alcaldesa a los señores del movimiento y en todos nuestros estamentos gubernamentales que encontramos acá en este proyecto tan bonito que es resaltar nuestro producto que estamos en un camino lento pero muy inseguro estamos haciendo cada paso sencilla pero para nosotros es grande para los productores porque muchos de nosotros no estábamos siendo estábamos legales digamos así en la solución porque no teníamos nuestro registro porque no teníamos nuestra marca ya esto lo estamos haciendo a partir de la gobernanza y agradecemos que nos esté colaborando en esto porque en realidad es un proyecto que me hemos tenido desde siempre pero no lo habíamos visto con la magnitud que está en este momento agradezco a todos los que estamos colaborando en esta en esta iniciativa y queremos seguir adelante que no nos reparezcamos en cualquiera de estos estropiezos que llegamos a llegar muchas gracias de escenas regional y acá centro de desarrollo agropecuario y agroindustrial la doctora María Concepción Pacheco de Algaraz de Convaliza disculpen el forzado nosotros cariñosamente le decimos Conchita entonces seguimos con Conchita presento un especial saludo a todas las personalidades que se encuentran en esta trascendental actividad para el departamento de Buenacán quiero revisar tres aspectos el primero contarles a quienes no conocen y recordarles a quienes ya lo saben en donde nació realmente el proyecto BOF resulta que esto nació el 23 de febrero hace cuatro años cuando fuimos convocados por medio de videoconferencia por parte del departamento nacional de planeación y precisamente fue Alcena a quien le otorgaron la gran responsabilidad de formalizar los proyectos de formularlos y presentarlos ante la reacción nacional fue así como nosotros nos apropiamos de semejante responsabilidad y formulamos el proyecto en total en Boyacá formulamos 18 dimos la batalla y y logramos que se aprobara este del queso paipa porque cumplió con todos los requisitos la compañera de alimentos instructora de nuestro centro Cedeagro Ángela de Daño ella hizo la formulación le hicimos pues todos los arreglos y ajustes para que finalmente cumpliera con los requisitos ese es el primer aspecto pues para quienes no conocen de donde nació realmente el proyecto en segundo lugar ¿cuál es el no del centro? ¿qué hacemos nosotros? desde el mismo momento de la formulación y hasta hoy el compromiso ha sido el mismo es incondicional y quiero recordarles a todos los presentes que como alguien dice solo con el ejemplo y la educación logramos transformar logramos desarrollar una región o un país nosotros lo que hacemos es formar el talento humano para el trabajo productivo en este caso formamos técnicos y tecnólogos en procesamiento de alimentos en control de calidad de alimentos y nos vinculamos con la región en todos los temas que tienen que ver con su desarrollo también para el conocimiento de todos y para desde ya formularles una especial invitación estoy hoy estamos desde Seneagro promoviendo una feria hacia para hacerla realizarla hacia el mes de septiembre una feria noindustrial pero haciendo énfasis precisamente en lo que hemos denominado ya el segundo salón del queso y el vino esto lo estamos iniciando con la cámara de comercio de Dutama con la secretaría de las TIS que nos acompaña pero la iniciativa también nació desde Seneagro estamos muy comprometidos y es precisamente para que ese segundo salón del queso y el vino ya no se haga a nivel del Dutama o a nivel de la región sino a nivel nacional va a ser un evento nacional en donde vamos a necesitar precisamente el concurso de todos ustedes para que el queso faipa llegue a muchos otros escenarios y se haga conocer como es lo que hemos querido siempre que ojalá llegue a mercados internacionales ese es el segundo y el tercero pues con todo el respeto que deben ser todos los asistentes yo quisiera que digamos efectivamente todo tiene un proceso este no hay cuatro años y pues entendemos que es así pero quisiera formularle una especial invitación a todos los asistentes para que ya trascendamos y que este proyecto que ya tienes que cuenta con un comité que cuenta con unos integrantes comprometidos pasemos a los hechos e impactemos realmente al departamento con acciones concretas y que ojalá la próxima vez que nos reunamos tengamos que que los resultados que podamos presentar sean tangibles por ejemplo pues es bien interesante lo que hemos hecho hasta el momento pero pero sería más interesante que haya hechos que ya haya realidad eso precisamente alguien hizo énfasis aquí o mencionó el paro agrario yo decía en añosteriores si nosotros ya hubiésemos realizado acciones concretas todos los productores de leche no tendrían con qué preocuparse porque toda esa leche que se produce y que dejó de procesarse la hubiésemos procesado produciendo queso paipa y no tendríamos ninguna preocupación sabemos que estamos a poco de un nuevo paro si ya hubiésemos trascendido y hubiésemos acciones concretas nuestros ganaderos no tendrían por qué preocuparse sino sencillamente producir leche y procesar queso paipa tendríamos volúmenes considerables para ofrecer a mercados regionales cierto y a nuevos mercados entonces la invitación es a que ojalá ya concretemos un plan de acción y empecemos a trabajar y a tener resultados tranquilos les agradezco muchísimo su atención y pues esperemos que esta actividad de hoy sea muy productiva para el proyecto Ovo Colón muchas gracias muchas gracias a la doctora María Concepción y le damos la palabra al representante de las instituciones universitarias del departamento de Boyacá entonces le damos a la profesora soy nuestro representante de la UPPC bueno muchas gracias de verdad que para la Universidad Teagógica y Tecnológica de Colombia es un placer que hayamos recibido esa invitación tengo que confesar que lo que hemos hecho en todo este proceso es un poco más bien acompañar y hacer entender esperamos que vengan fases en las que la actuación de la UPPC pueda ser mucho más concreta mi nombre es Marlene Juárez Pineda y soy la directora de la Escuela de Administración de Empresas de la UPPC Sede Central Tunja la verdad lo que puedo decir en nombre de la universidad y particularmente de nuestra Escuela de Administración es que merece una felicitación muy particular de esta comunidad de productores lácteos especialmente en los municipios de Paipa y de Catatula a cada uno de los líderes de todo este proceso y a las personas que han representado las instituciones del gobierno tanto departamental como de las administraciones locales que han acompañado a esta comunidad de productores la verdad es que hacer esos constructos sociales se toma tiempo y son realmente la base que vale la pena para que lo que viene después de la gente sea sostenible entonces pienso que cuatro años está bien y si se necesitan más sigue estando bien porque es que hacer esas instrucciones sociales es un compromiso muy fuerte es construir una conciencia de quiénes somos para dónde vamos qué somos capaces de hacer en el futuro y asumir un compromiso verdaderamente de siempre así que ahora viene la tarea de incluir inclusión en las nuevas generaciones para que estos proyectos sigan mantenidos y ahí es donde yo quiero asumir un compromiso en nombre de la UPTC y es que esta experiencia de este proceso que es el desarrollo endócrino es el desarrollo influyente es el desarrollo desde los que sugen los problemas y no no porque las soluciones vengan de afuera sino porque los que están padeciendo las situaciones toman la decisión de cambiar toman la decisión de incorporar transformaciones y esta experiencia le está diciendo hoy a la universidad que tienen que intervenir sus currículums que tienen que formar a los jóvenes en competencias para activar este tipo de procesos que en todas las comunidades del departamento de Boyacá esta experiencia que le estará hablando o vos hoy a la UPTC y pues a las universidades del departamento de Boyacá es que tenemos que formar generaciones para acompañar estos procesos y yo sí quiero asumir compromiso hoy en nombre de la Escuela de Administración de Presas de la UPTC en la revisión de nuestros currículos y en la revisión de nuestros propósitos en la investigación y en la extensión para ser unos actores más efectivos en este tipo de acciones no dudo que el tiempo que ha tomado este proceso lo legitima el tiempo que ha tomado este proceso tocando las conciencias tocando los ánimos lo hace sostenido no las decisiones que se tomen ya no son decisiones mediáticas ni erráticas sino de verdad decisiones conscientes con una comprensión absoluta de toda la situación y con un compromiso serio con el futuro entonces una vez más felicitaciones de parte de la UPTC y un compromiso para estar ahí actuando de manera efectiva muchas gracias muchas gracias doctora Marlene le vamos a dar la palabra a nuestra representante del Departamento Nacional de Planación doctora María Carolina Amador usted ya conoció el comité por eso la dejábamos antes de que nuestra alcaldesa de las conclusiones y muchísimas gracias nosotros lo hicimos en la comunicación primero por su visita y segundo como yacense también entonces ella también llega en su corazón ese gran producto como es el queso Pártica muchas gracias bueno nos intiene que saludar a todas las personas que nos acompañan hoy acá gratamente sorprendidos por la convocatoria porque sabemos que ha sido un esfuerzo de bastantes años como ya nos han contado nos han contextualizado y sé que digamos esta iniciativa va a ser una de las más exitosas en nuestro país yo pues llego a Planación Nacional apenas en enero entonces estoy también como muchos de ustedes aprendiendo de disipulado y Gracias por ver el video.